La ruta comienza en Pumares. Desde aquí, tomaremos la senda señalizada, dejando el río Agüeira a nuestra izquierda. Continuamos con un ligero ascenso, adentrándonos en un bosque legendario donde podremos ver especies de ribera, como alisos, fresnos, sauces y avellanos. También observaremos robles y castaños que con sus caprichosas formas son verdaderos monumentos. Parte del camino está guardado por paredes de piedra adornadas de musgo. La ruta comienza en Pumares La ruta comienza en Pumares Llegamos a Ankadeira donde pasamos al lado de varias construcciones abandonadas. Continuamos atravesando el mágico y solitario valle del desterrado, que nos lleva hasta un cruce en el que continuamos de frente. La ruta comienza en Pumares Alcanzamos la cascada de unos 30 metros de caída, aunque en esta ocasión no encontramos mucho caudal de agua. Hasta aquí nuestro destino de hoy, hasta el próximo viaje destineros.